Una sorpresita Un temita que no tocamos Normalmente Pero muy solicitado por vosotros Y lo hemos preparado para ello Quieras o no quieras Eres uno más Y ya nacen, ya no están en esta sociedad Bienvenido, chaval Clasificado en un nuevo, otro en la identidad Ya eres uno más, ya eres uno más Pensamos en una escuela por tu educación Te vamos a preparar A cometer los errores que cometo yo Te vamos a integrar, ya eres uno más Y ya eres uno más Y ya serás manipulada por la religión Violando tu libertad Trabajarás por un empresario en plena sumisión Y ya eres uno más, ya eres uno más Aunque no quieras, tus impuestos te van a quitar Por financiar al Estado Un Estado que proteja a los que tienen más Y lo puedes olvidar, ya eres uno más Yeah, yeah, yeah Ya eres uno más Yeah, yeah, yeah Y eres uno más Un mundo más Pasa la vida y todo sigue igual Igual Encadenados a un hedor social Social Y aunque no quieras, eres uno más Uno más Pasa la vida y todo sigue igual Igual Y pasa la vida, hermano, yo no quiero ser un ciudadano Pasa la vida, hermano, esquitofrenia y colectividad Pasa la vida, hermano, yo no quiero ser un ciudadano Pasa la vida, hermano, esquitofrenia y colectividad Pasa la vida, hermano, esquitofrenia y colectividad Pasa la vida, hermano, esquitofrenia y colectividad Yeah, yeah, yeah Ya eres una más Yeah, yeah, yeah No eres una más No eres una más Una más Pasa la vida y todo sigue igual Igual Encadenados a un hedor social Social Y aunque no quieras, eres uno más Uno más Pasa la vida y todo sigue igual Igual Pasa la vida, hermano, esquitofrenia y colectividad Igual Igual Encadenados a un hedor social 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 Y aunque no quieras, eres uno más Uno más Pasa la vida y todo sigue igual 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 No quiero ser el socio, compañero No quiero ser el socio de la policía No quiero ser el socio del clero No quiero ser el socio de tus energías Compañero Voy a vomitar Somos obvios Segur de mi humildad Cuantan aquí No quiero enamorar Con esta tierra de su piedad ím Número No quiero ser el socio de la madre